Música Algunos opositores de Jugalpa no salen de su asombro al ver como la tan ansiada unidad se escapó al menos el pasado 12 de mayo cuando la dirigencia de Ciudadanos por la Libertad decidió inscribir su alianza ante el Consejo Supremo Electoral Triste, decepcionada, frustrada, me siento de que la lucha de abril fue arrebatada por los mismos políticos de siempre Para que salga un candidato único todavía hay tiempo para hacerlo, pero todavía tendríamos que ponernos de acuerdo los dos bloques de alguna forma para que eso se diera Augusto Ayala, político de Jugalpa, analiza que la unidad no se cristalizó porque los grupos opositores entre ellos se vetaron No puede forzar una alianza con el que no quiere estar y eso es lo que le sucedió a Ceporele, definitivamente no quería estar con la coalición nacional De igual manera tuvieron la posición con el sector del liberalismo Ahora los opositores de Jugalpa esperan que todo se consuma el próximo 28 de junio Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla